¿Qué tal mi querido amigo, amiga? ¡Qué gusto! Un abrazo virtual para ti, directamente del Pastor Quillono, con mucho cariño. Desde luego, hablando del poder de la oración, podemos decirte algo importante. ¿Cómo es Dios, de maravilloso, que siendo el creador, el sustentador y además el salvador de la humanidad, se mantiene fiel a sus promesas? Y eso nos hace sentir seguros, porque no lo mueves, es constante. Si uno no es fiel, él continúa siendo fiel contigo. Eso hace que nuestra fe se afirme en él. Cuando uno ora, esa fidelidad que tiene él, también se ve reflejada en nuestro comportamiento de fidelidad, en nuestras relaciones sociales. Entre muchas otras bendiciones que recibimos cuando oramos, es que nos aproximamos al Dios invisible, que nos es fiel y que es abundante en misericordia y en verdad. Esta noche, tenemos a un profesor, un catedrático, que compartirá con nosotros cómo el Dios de lo imposible ha intervenido en su vida desde varios años atrás. Es que el fiel, no importa las circunstancias en las cuales estemos, podemos ver la gloria de Dios brillar si nos aproximamos con fe a través de la oración. Esta noche, prepárate para escuchar cosas maravillosas del Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Sin duda alguna, la maravilla de maravillas es que siendo el Creador, el Omnipotente, mantiene su palabra con nosotros. Cuando nos relacionamos en una relación de amor, de compromiso con Él, Él cumplirá su palabra tan ciertamente. Lo tomamos como un hecho, lo tomamos como un hecho, aunque no lo veamos, sencillamente porque Él lo ha dicho así y Él sabe cumplir su palabra. Esta noche tenemos en el estudio a Tomás Kawich, gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos muy contentos de tenerte en el estudio. Gracias por la invitación, Pastor. Qué bueno que vamos a platicar sobre ti, pero hay algunas personas que quizás no te conocen, no te escucharon en el programa anterior y quisieras decirnos algo de ti para que puedan familiarizarse contigo. Ok, Pastor, yo soy del estado de Campeche, mis papás son orgullosamente mayas, somos una familia numerosa, somos 10 hermanos. Nueve de ellos han estudiado aquí en la Universidad de Montemorelos con mucho sacrificio y actualmente me desempeño como maestro en la Facultad de Educación en el área de Matemáticas, Física y Estadística. Y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas a lo largo de toda nuestra vida. Qué maravilloso y precisamente tú has estado viendo maravillas desde que eras estudiante, desde que eras niño, pero desde que eras estudiante y en eso tú has visto cómo Dios interviene cuando uno confía en sus promesas y establece una relación de amor y de compromiso con Dios. Dios, cuéntanos de una anécdota que tú tuviste cuando eras estudiante y qué lecciones aprendiste acerca del Dios de lo imposible, ¿no? Primero que nada, quisiera decir, antes de contar los testimonios, que la oración no es un botón de pánico, no es un genio que cumple deseos, no es algo instantáneo. La oración Dios la proporcionó para que nosotros nos comuniquemos con Él y las respuestas a esas oraciones dependen mucho de lo que Dios quiere para nosotros y para lo que nosotros necesitamos para nuestra vida también. Entonces, es un medio por el cual Dios, nosotros más bien nos comunicamos con Él, a pesar de que Él lo sabe todo, como decíamos la vez pasada, ¿no? Este, y pues antes que nada, esperamos que los testimonios de acá puedan ayudar a las personas que nos están viendo a que reconozcan que esto, lo que vamos a decir aquí, solamente es para honra y gloria de Dios. Amén, amén. 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 a Dios para tener esa comunión con Él. Amén eso es, grandísimo y le quería comentar el primer testimonio perdón el primer testimonio tiene que ver cuando era estudiante, por allá de 1994, ya tiene unos añitos yo era becado de manera industrial y hubo un momento en que la beca ya no la pude tener, entonces hubo necesidad de buscar otro recurso, otro medio otro recurso, otra fuente de trabajo y resulta que ningún departamento de aquí me aceptaron entonces la única opción era el comportaje y la verdad no me animaba mucho porque yo de chiquito me mandaban a vender y no vendía nada tenía eso del pasado pero prácticamente no podemos contar los detalles pero Dios me orilló a que fuera a Colportaje hubieron muchas cosas ahí que yo le puse a Dios como trabas y Dios fue tumbando esas barreras de tal manera que pudimos llegar al lugar de Colportaje que era la ciudad de Cancún una de esas bendiciones por ejemplo es que nos regalaron los boletos para poder llegar allá sin nosotros tener que buscarlo pero lo que quiero recalcar de la experiencia aquí es que yo en primera instancia no quería ir a Colportar pero Dios me orilló a eso y cuando estábamos en el aeropuerto de Cancún y salimos con nuestras maletas mi compañero y yo estábamos en la banqueta ahí con los taxistas todo el mundo los taxistas nos decían ya vamos los llevamos por una cantidad mucho más grande de lo que nos había digamos costado en los aeropuertos sí nos habían dado algunos números de teléfono que llamamos y no contestaban después de muchos intentos una hermana contestó y dice yo no puedo hacer nada este no tengo el carro ahorita pues no nada y nos quedamos ahí varados dos, tres horas yo ya estaba cansado y las once de la noche casi muy tarde este yo le digo a mi compañero mira yo me desahogué con él le dije oye pasa esto esto yo no quería venir este y pero Dios no nos ha traído aquí este nos tiene que sacar de esta situación nos tiene que sacar y él muy tranquilo muy paciente este me dijo tranquilo este vamos a orar le digo ¿dónde vamos a orar? me dice aquí aquí en la banqueta sí en la banqueta le digo ¿cómo va a ser posible eso? este sí vamos a orar dice pongamos las maletas aquí pegado a la pared y yo nunca lo había hecho era la primera vez y que me dice mi compañero este le mando un saludo es doctor en física y materiales este y nos arrodillamos allá sobre la banqueta donde toda la gente pasaba y estaban todos los taxistas y él elevó una oración ahí y yo recuerdo que nos levantamos yo me recargué hacia la pared él también y nos quedamos mirando así no tardó mucho tiempo yo no sé cuánto tiempo pasó de repente un yeta negro con vidrios polarizados se estacionó enfrente adelante de los taxistas y sale una muchacha linda modelo literal bonita totalmente con cadenas en el cuello aretes y cadenas en las manos muy bien maquillada se veía que iba a salir a algún lugar se sale de la puerta del copiloto y se queda mirando a todos lados y enfoca la mirada hacia nosotros y nos dice ustedes vienen de la universidad de Montemorelos yo me quedé petrificado y yo volteé a ver a mi compañero y ella no nos dejó contestar nos dijo vine por ustedes por favor agarren sus maletas y métanlas a la cajuela del carro yo volteé a ver a mi compañero y mi compañero me volteé a ver a mi y yo casi que le pregunto que hacemos pero él no me dio tiempo de preguntar él agarró sus maletas y empezó a caminar y casi que los estaba aventando a la cajuela del carro y yo dije que está pasando aquí y él me dijo algo muy importante esa vez que aprendí para la vida cuando Dios responde no dudes de sus respuestas aunque veas que no sea una de las mejores circunstancias Dios responde Dios es poderoso amén que maravilloso si es que y fíjate que que interesante que Dios puede usar a cualquier persona sin digamos distinción puede usar a cualquier persona para responder las oraciones de sus hijos y él está interviniendo a través de acciones de otras personas pero quien sabe esto es el que ora es el que reconoce la intervención de Dios y entonces siente cual percibe que Dios es una realidad clara ante él y eso reaviva la fe el ánimo no es cierto no sé cómo te haya ido ese verano sin duda alguna algo hiciste verdad gracias a Dios regresé a estudiar la historia de la chica queda pendiente porque yo siento que fue la razón por la cual Dios me llamó para ese lugar pero pero es es una historia larga digamos exactamente Dios tiene conexiones que nos ayudan a percibir que Dios no solo envía a otras gentes te envía a ti como un canal de bendición para otras gentes que te requieren es decir es bendición sobre bendición y todo es ganancia cuando uno anda en los caminos de Dios así cuéntanos de de esa historia cuando recién te casaste tuviste un problema con algo donde Dios intervinó y que estás ahora para contarlo sí exactamente desde chiquitos aprendimos que de parte de nuestros padres que Dios siempre provee y a pesar de las necesidades y de las circunstancias este ellos manifestaron en nosotros esa confianza en Dios y de que podemos hablar con Él en cualquier momento pues resulta que todo pasó muy rápido a lo mejor mi esposa tiene otra visión muy diferente a la mía pero voy a contar la que la que yo viví recién nos habíamos casado y estábamos viajando de luna de miel a la ciudad de Cancún y habíamos llevado más o menos una hora y fracción de viaje literalmente era era un vuelo directo Monterrey Cancún así que estábamos por encima del Golfo de México y mientras no nos habíamos podido sentar juntos porque eran de tres asientos a mi lado había una pareja con un bebé y al lado de ella había otra pareja que tampoco podíamos separar para podernos juntar así que nos separaba el pasillo a mi recién esposa Pamela conmigo aquí ¿Iban de un bebé entonces? Sí literal recién casados entonces yo recuerdo que íbamos platicando el vuelo era tranquilo hasta que se escuchó en el autoparlante una palabra que no no la voy a olvidar que se llama que dijeron Dicón Dicón yo tengo un amigo que es piloto y le pregunté después qué significaba y lo que me me dijo era lo que pasó en ese momento las azafatas iban entregando los aperitivos y cuando escucharon la palabra Dicón Dicón dejaron los carritos con los aperitivos y se fueron a sentar a sus asientos y se pusieron el cinturón salieron las mascarillas del techo y entonces nos dimos cuenta que el avión iba cayendo iba cayendo hacia el golfo yo recuerdo haber visto muchas personas rezar orar algunas personas perder el 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 control gritar la pareja que yo tenía al lado aquí la esposa se puso a gritar a llorar el esposo tuvo que cargar al bebé y controlar a la esposa y controlar al niño que estaba llorando también fue fue un descontrol y el avión se caía yo recuerdo haber volteado con mi esposa y haberle preguntado ¿estás bien con Dios? y ella me respondió si estoy bien con Dios le digo pues yo también como te habrás dado cuenta estamos cayendo le digo así que unas cositas antes de de no sé qué vaya a pasar recién casados ¿no? mira si el avión cae trata de de salir del avión y si sales aléjate del avión para que si el avión se hunde no te arrastre la las aguas hacia la la profundidad digo está bien digo pero si alguno no libra o nos nos quiere quiero que te comprometas conmigo a que nos veamos el primer sábado a las 4 de la tarde en el cielo junto al río el árbol de vida y yo recuerdo que esta promesa la hice cuando vino el pastor Alejandro Bullón en su sermón del 21 de marzo de 1991 él dijo a las 4 de la tarde el primer sábado y me acordé de eso y le dije a mi esposa dijo está bien yo recuerdo que después de eso yo incliné el rostro y le oré al señor y le dije señor cinco años conquistando a mi esposa y cuando nos casamos mira lo que está pasando literal le reclamé le reclamé y yo recuerdo que le dije señor líbranos no tenemos hacia donde ir o sea estamos en la situación y pues gracias a Dios a una altura considerable cerca del mar del golfo el piloto controló pudo controlar el avión y nos dijo saben que tenemos que volar a cierta altura pero ya no podemos continuar el viaje tenemos que regresarnos a la ciudad de Monterrey y nosotros guardamos esa experiencia como algo algo muy 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 con nosotros muy natural de nosotros con Dios esa experiencia que Dios nos arrebató de un lugar de accidente para algo para algo especial para él Amén exactamente Dios Dios sabe cómo dirige las cosas para bendición de sus hijos y bendición de las gentes porque Dios siempre piensa en grande es generoso bueno y en este programa acostumbramos a orar los unos por los otros si tú tienes una necesidad envía tus pedidos de oración desde luego hay un grupo de hermosas damas las guerreras de la oración que pues nos ayudan orando por tus peticiones intercediendo ante el trono de la gracia de Dios por ti y también invitamos a que todos podamos anotar los pedidos de oración y allí en tus momentos en que tú invocas a Dios pídele por estas oraciones de tal manera que hagamos una red una red mundial de oraciones que iluminen este mundo que realmente está entrando en una gran oscuridad así que te invitamos a enviar tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y también si tienes agradecimiento por las grandes maravillas que Dios ha hecho con tu vida dilo escríbelo démosle gloria a Dios quien merece toda nuestra honra y nuestra alabanza así que Dios es maravilloso Él tiene la última palabra inclusive en las más grandes dificultades que podamos tener y eso es real porque Dios existe Dios no es una invención de los teólogos de las religiones Dios es real podemos confiar en Él y sencillamente estamos a la distancia de una oración para conectarnos con Él ¿Quién compró este derecho? Jesucristo con su sangre Él intercede delante del Padre por nuestras oraciones su justicia inmaculada es la que interviene allí para darle exactamente el tono que Dios quiere para darte a ti la bendición que tanto anhelas así que Tomás tú has visto la mano de Dios maravillosamente salvando tu vida y la de todos esos pasajeros pero no se ha quedado allí la mano de Dios no se ha acortado para salvarte inclusive cuando estabas estudiando ya tu maestría cuéntanos algo de este periodo tan emocionante tan bueno que tuviste es cercano a lo que pasó del avión yo recuerdo que mientras planeábamos la boda yo estaba planeando el posgrado y la verdad que eran dos ocupaciones muy intensas pero Dios obró para lo del posgrado muchas situaciones fue rompiendo barreras una de esas situaciones es por ejemplo que lo financiero Dios obró para que la universidad me diera el permiso aunque el TEC me evocó el 100% por la beca con ACID para el posgrado yo tenía ciertas dudas porque había ciertas condicionantes dentro de esa beca una de ellas es que tenía que mantener un promedio de 9.2 si no entonces tenía que devolver el 100% de la beca y eso era algo muy una noche yo estoy orando con Dios y casi sin dormir le dije dame la seguridad de que lo financiero tú te vas a encargar y yo recuerdo que mi suegro en aquel entonces casi no salía a platicar conmigo y un domingo sale a platicar conmigo y me da esa seguridad yo recuerdo que había sacado muchas citas con el rector y no había podido hablar con él y en una de esas en esa semana misma de esa noche en Vela yo me lo encontré en la parte de atrás de rectoría y me dijo tú eres Tomás Cawich sí y por qué no has metido el permiso para ir a estudiar tu podrado le digo es que tengo cierta situación dice no tengas duda yo no sé si se acuerde de ese encuentro pero no tengas duda de que la universidad nunca te va a abandonar así que mete la carta y esas dos cosas me dieron la seguridad pero estaba pendiente ese asunto de la beca así que yo hablé a la coordinación del TEC y les pregunté necesito tener la seguridad de que no me van a dar problemas con el sábado y entiendo que se metió a consejo técnico en mi caso y todos los doctores dijeron que no que no había problema y entonces ya platico la situación dando este contexto en el segundo semestre me tocó llevar una clase de álgebra lineal modelos lineales con un doctor en estadística que en ese entonces era el presidente de la Federación Mexicana de Estadística era muy duro ya después nos hicimos amigos después de terminar el posgrado pero en ese momento era muy duro este recuerdo que en el primer parcial yo saqué aproximadamente 4.8 de 10 en escala de 10 y la preocupación de la beca y de mantener el promedio vino encima de mí pero lo peor de eso es que él me cita a su oficina y me dice ¿sabes qué? yo sé que eres adventista y sé que y he leído tus creencias en lo que creen así que prepárate porque el próximo evaluación el próximo vez va a ser en sábado y yo le dije doctor pero mi caso fue en consejo y dijeron que no había ningún problema sí, sí yo dije que no había ningún problema pero dije voy a esperar que venga aquí y voy a hablar con él y lo voy a convencer le digo doctor no puedo venir en sábado no, este pues no sé cómo le vas a hacer pero vas a tener que venir en sábado le digo póngamelo un viernes un domingo no tienes que venir en sábado entonces yo recuerdo que esa noche llego a casa con Pamela y arrojé la mochila todo enojado le dije ¿por qué Dios abrió todos los caminos? ¿por qué Dios hizo esto? ¿por qué Dios hizo esto? y ahora que estamos aquí enfrentamos esta situación ¿por qué no simplemente dijo no vayas y se acabó? y es ahí donde aprendí verdaderamente que hay que orar con fe y es ahí donde 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 entre los dos decidimos mira vamos a hacer lo siguiente nunca más vas a hablar con el doctor de que te cambie el día nunca más vas a decirle nada vas a esperar en Dios lo que sí es que nosotros vamos a decidir que tú no vas en sábado en nosotros está el decidir en no ir el sábado y Dios debe de luchar la otra parte ahí pero yo le dije a Dios yo no voy a decir ni una sola palabra la próxima vez que que mencionen del sábado resulta que llega el siguiente mes entra el doctor y mientras iba caminando por el pasillo dice el próximo examen va a ser el sábado a las 2 de la tarde yo estaba sentado allá atrás y dije yo no voy a hablar ese es la el contrato el pacto que hicimos con Dios un compañero mío que era de Chiapas estaba centrado al frente que conocía la linda vista no eran adventistas todos mis compañeros pero él conocía la universidad linda vista y dice voltea le dice al doctor voltea pero Tomás no puede el sábado y el doctor le contesta mira yo ya hablé con Tomás y Tomás sabe lo que tiene que hacer y si Tomás y yo callado yo callado de atrás resulta que al final del casi al final de la clase llegó una doctora del TEC también que llevaba la misma materia y entonces pregunta ¿cuándo va a ser el examen? el sábado a las 2 de la tarde dice yo no puedo y entonces el doctor cambió varias veces el horario y no puedo no puedo también aplico examen también lo otro no pudo ponerlo en sábado dijo salió enojado y dijo pues pónganse de acuerdo todos ustedes que alguien me envíe un correo ¿cuándo puedo aplicarles el examen? y se fue yo recuerdo que estaba pensando que era complicado decir que era adventista y quebrantar algo que es tan propio de los adventistas como es el sábado y máxime que yo recuerdo que mi compañero de trabajo Raúl Rodríguez de la facultad de ingeniería venía detrás de mí estudiando la misma maestría y se iba a enfrentar con el mismo doctor en algún momento para hacerle el resultado conciso ni el segundo ni el tercero ni el cuarto parcial pudo ponerlo en sábado y Dios bendijo esas oraciones pero supimos lo que es decidir de creer con fe de ver las cosas sin antes haberlas pasado pero decidir por Dios primero y Dios mueve las cosas de acuerdo a lo que tú muchas veces decides por Él Él lucha tus batallas Él lucha tu guerra me haces recordar a los amigos de Daniel cuando dijeron mira no adoraremos tu imagen pase lo que pase ¿no? el Señor puede librarnos pero si no nos librara igualmente seremos fiel Él tiene el control de todo Él tiene control de todo pero esa se requiere valor se requiere coraje y como tú dices esa seguridad de que Dios está al control de que no te va a dejar Él es fiel cuando uno hace una relación de amor de compromiso con Él de obedecerle bajo cualquier circunstancia Él cumple absolutamente sus promesas y podemos estar completamente seguros como si ya lo tuviéramos aunque todavía viene en camino era una carga mental era una carga mental porque era 200 mil pesos de reprobar una materia perder la beca y regresar la cantidad de dinero era pesado pero Dios bendijo Amén 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 y bueno vamos a vamos a dar el último testimonio vamos a contar el último testimonio que es el digamos el que le va a poner el toque maestro a todos los testimonios que ha dado de cuán fiel el Dios creador el redentor el sustentador de toda la vida y de todas las cosas es fiel con uno cuando uno entra en una relación de pacto de amor de compromiso con él a través de la oración cuéntanos esta historia que te sacudirá bueno el que nos está mirando el que nos está escuchando lo va a sacudir porque fue un terremoto así que cuéntanos esta historia mire pastor este no es muy grato por la por la circunstancia pero nacimos dentro de la iglesia y nos formamos dentro de la iglesia en los departamentos infantiles y aprendimos a orar aprendimos a aprender muchos versículos de memoria concursamos en fejas aprendimos los 365 versículos para concursar en las fejas recuerdo llegó un momento que estábamos al menos yo me sentía automatizado en la universidad mientras estudiaba tenía un horario de trabajo y del trabajo a la comida de la comida a la escuela y de ahí se ciclaba durante mucho tiempo yo ya estaba cansado y quise descansar y sin saberlo mis padres yo les dije este año yo voy a descansar pero dentro de mí yo estaba pensando dije voy a hacer cosas que nunca he hecho porque porque he estado en la iglesia todo el tiempo y quiero vivir quiero experimentar quiero intentar cosas diferentes yo sabía que dentro de esas cosas diferentes había cosas no muy buenas y entonces no dije nada pero dije escogí el lugar en la ciudad de México porque ahí estaba una de mis hermanas que podía alojarme en su casa mi hermana al final le cuenta en esos momentos después de haber llegado ahí mi hermana mi cuñado que es pastor lo cambian de distrito y se van de México y me dijo el departamento se tiene que desocupar hasta cierto momento antes de que lleguen las otras personas que van a ocupar lo va a ocupar otro pastor porque lo rentaba la asociación algo así o la unión no recuerdo era un edificio en la calle Pestaloz y cerca del del parque de béisbol del seguro social en aquel entonces que ahora es una plaza la plaza delta y yo recuerdo que me quedé unos días solo ahí en el edificio no sé en qué piso estaba yo recuerdo que salí muchos días para encontrar trabajo y no encontraba trabajo viví muchas cosas muy duras ahí en esos momentos pero quería quedarme ahí no quería regresar a la universidad de Montemorelos quería quedarme ahí con mis planes con mis objetivos pero Dios es maravilloso y aún con situaciones contrarias a lo que él quiere para uno a veces hace caer del caballo como a Pablo a veces hace mandar un pez para que te trague como a Junás para llamarte la atención y yo recuerdo que él me llamó la atención de la manera más complicada de la vida y yo recuerdo que un día salgo a buscar trabajo como siempre eran como aproximadamente siete un poquito más de las siete de la mañana y voy al ascensor y le pico al botón del ascensor para bajar y no abre y entonces le vuelvo a picar y veo que me doy cuenta que cuando yo le aplasto el botón abre en el piso de abajo y yo dije dentro de mi mente lógica le pico el botón corro por las escaleras y me meto por el ascensor y entonces pico el botón corrí por las escaleras y me metí por el ascensor y dije lo alcancé pero más hubiera valido que no lo hubiera alcanzado porque en ese momento se cierra el ascensor pico para la planta baja y entonces es en ese momento que empieza a temblar en la ciudad de México y entonces se va la luz y me quedo a oscuras y yo recuerdo que el elevador cae caída libre del piso donde estaba hasta la planta baja y yo dentro de él solo y yo recuerdo haber rebotado en el ascensor en el piso y haber caído y recuerdo que haberme levantado con todas mis fuerzas y querer abrir las puertas del ascensor para salir del ascensor y evitar el terremoto yo vi que por una pequeña rendija del ascensor salía toda la gente despavorida y yo gritando ayúdenme y nadie nadie se paraba para ayudar y yo adentro del ascensor solo sin poder salir y yo recuerdo que haber luchado mucho con todas mis fuerzas y no poder abrir y cuando ya no pude y cuando Dios me hizo ver que con mis propias fuerzas no iba a poder salvarme de ahí me rendí y caí al piso y lloré y lloré ambas cosas a la vez y le dije señor sácame de esta situación si tú me sacas regreso a la universidad de Montemorelos para seguir estudiando y yo recuerdo pastor no había nadie no había nadie yo recuerdo que estando en el piso llorando y llorando las puertas del ascensor se abrieron de par en par y yo me quedé aún todavía un rato más no pudiendo creer lo que estaba pasando y con toda la tranquilidad porque Dios me llenó el corazón de paz y con toda la tranquilidad me quedé mucho tiempo ahí agradeciendo y al salir del ascensor y ver todo desde afuera en la calle toda la gente al formar ahí el edificio todo partido y como como no había pasado más de eso dije no esto esto es algo es un llamado de Dios porque Dios no abandona a pesar de nuestros objetivos diferentes a los de él Dios siempre está presente con sus hijos él nunca te deja él siempre va a estar con su santo espíritu tratando de llamarte para que vuelvas así como la hueja perdida o como el hijo pródigo Dios está al tanto de ti en todo momento y recuerdo que esa vez lo único que hice fue ir a visitar a mi hermana en el estado de México despedirme de ella y regresar a la Universidad de Montemorelos para poder seguir estudiando la carrera que maravilloso gracias Tomás por contarnos estas historias que nos inspiran a buscar en Dios nuestra fortaleza nuestro escudo nuestro pues nuestro consejero Dios fuerte nuestro príncipe de paz y invitamos a todos para que hagan de Dios este poderoso digamoslo así usen este poderoso instrumento para vincularse en un compromiso de amor de entrega con Dios eso es lo más importante de la vida y eso es lo que espera Dios en su amor te está esperando a que te relaciones íntimamente con él por eso mientras escuchamos al ministerio ser elevar este canto maravilloso Yahweh conéctate envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y es y esperan Dios grandes cosas y maravillosas que Dios tiene para ti escuchemos Dios Amén. Las todas las estrellas, a lo amaban con fervor. ¿Quién encerró al océano inmenso? Dime quién. ¿Quién le vistió con las nubes y le ciñó también? ¿Quién le ordena el alba y le muestra su lugar? Aleluya, aleluya. Su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia. Él reina y gloria. Él es Dios. Él es quien dio su conducta al torpeón y al rayo. Él sostiene a sus criaturas. Nuestra vida, nuestro amor. Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia. Él reina y gloria. Él es Dios. Él es la fuente de sabiduría. Si, Él todo puede y nunca fallará. Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia. Él es quien habla y todo cambia. Él es quien habla y todo cambia. Él reina y todo cambia. Él es Dios. Gracias por esta inspiradora canción Que nos llena de gozo, de confianza en el Dios de lo imposible Nuestra intérprete de señas, Mónica Vera Nos pide, nos dice Gracias a Dios por las bendiciones que se tuvo en la recuperación de mi hermano Julio Vera Tanto en gastos, en salud, en la familia Y nos da mucha alegría de que Julio ha decidido estar al servicio de Dios Amén Porque la familia tuvo una reunión para este acontecimiento Qué maravilloso No sé, Julio, si nos estás mirando Te animamos a continuar en ese camino hacia el cielo a través de Jesucristo No hay nada que temer Cuando Dios está abriéndonos el camino y está a nuestro lado Acéptalo Obedécelo Confía en Él Y Él hará Hará maravillas por amor a nosotros Y también pedimos por Andrés Vera, el papá de Mónica Para que Dios también lo guíe, lo fortalezca Le dé su salud María nos dice Hermanos, gracias por sus oraciones Pero necesito que me sigan apoyando Porque en el trabajo me acaban de cambiar el horario de trabajo Y me afecta el día del sábado Hemos platicado aquí de la importancia de mantenernos fieles a Dios Que Él obrará Él hará lo que Él considere Lo que es importante y seguro para nosotros Rocío Pérez, buenas noches Por favor, oren por mi familia Y en especial por mi esposo Que está en una situación muy renuente con la familia Vamos a estar orando, Rocío, por tu esposo de manera especial Confía en Dios y Él hará Patti Parías dice Hola, ¿pueden orar por mi salud? Definitivamente, Patti Padezco de vértigo postural paroxístico benigno Diario me da el vértigo a veces de dos a tres veces al día Ya tengo ocho meses con este padecimiento Vamos a estar orando por ti, Patti Para que Dios manifieste su gracia contigo Ella también nos dice que ha ido con otorrinolaringólogos Y ningún tratamiento le ha servido Claudia Buenas tardes, pido oración por la hermana Elda Escalante Que tiene cáncer y ha estado muy grave Vamos a estar orando por la hermana Elda Norma Medina Por favor, oren por Alejandro Galán Medina Para que ya deje de tomar y se cuide Bueno, hemos estado orando bastante por ellos Porque también por Alejandro y por Fernando Para que tenga dignidad y autoestima Dice de Fernando Deje de tomar y aleje de las malas amistades Dios puede orar milagro, vamos a orar por ellos Para que puedan ver la mano de Dios Y puedan inclinarse ante Él Oren por Norma Blanca Medina también Dice ella Para que tenga tranquilidad y paz Y por Laura Beatriz que está enferma Vamos a estar orando Sandra Cubides, por favor Oren por el mundo Y las universidades adventistas Que Dios las dirija Amén Gladys Cuscano Pido oración por mis nietos Fabiola, Priscila, Dayana, Roderick Y Levi, también por mi esposo Adalberto Por su vida espiritual Vamos a estar orando Gladys por tu familia Rey Hernández Les pido que sigan orando Por mis hijos y mi esposa Y también por mi salud Gracias porque estoy estable Dice Él También les pido que oren Por la mascota de mi esposa Que está enferma del corazón Es una perrita Y se llama Chloe Bueno, vamos a estar orando por Chloe Forma parte de la familia Muy bien Ricardo Herrera Buenas noches Pastor Pido que oren por Lucio Está pasando por un litigio Fue despedido Vamos a estar orando Ricardo por Lucio No es fácil Lourdes Rubio Oren por mi hija Marilu Que tiene consulta con el ortopedista También pido por mi amiga Graciela Que Dios la restaure Vamos a estar orando por ellas Karen Buenas noches Buenas noches Por favor Les pido sus oraciones Por Jesús Navarro Es un joven Que fue detectado Con gravedad En sus pulmones El resto de la familia Decidió no entubarlo Y ponerlo en manos de Dios Está en las mejores manos Karen Vamos a estar orando por él Aurora Sofía Morales Saludos Oren por favor Por los enfermos Por mis hermanas Anita y Consuelo Para que la mano de Dios Pueda guiarlos y cuidarles Mili González Un saludo para ti Mili Allá en Tusclas Gutiérrez Pido por mi esposo Rodolfo Que Dios toque su corazón Para que se entregue a él Por mi sobrino Hugo Alejandro Que tuvo un accidente Que Dios toque su corazón Y regrese a la iglesia Vamos a estar orando por ellos Mili Un saludo para ti Rita Patiño Por favor Oren por mi hijo César Que necesita un trabajo Para que pueda tener Seguridad Gracias por A Dios Por todo lo que hace Por mi familia Y por mi hija Ricardo Herrera Oren por mi hija Atraviesa problemas emocionales Va a ser atendida Por una psicóloga Vamos a estar orando Ricardo Por tu hija Gloria Reina Mijangos Franco Hermoso programa Gracias Por favor Oren por mi salud El sábado Me hacen un estudio Del colon Por fuertes dolores Después de radios Y quimioterapias Que todo salga bien Gloria Vamos a estar orando por ti Confía en Dios Él hará Que tengas esa paz En el corazón Que tanto necesitas Marcela Velásquez Oren por mi salud Tuve un accidente En mi rodilla Mañana iré al médico Sigo este programa A todos los miembros Que Dios te bendiga Gracias Marcela Estaremos orando por ti Estela García Zitlayin Pide oración por Zitlayin Robles Para que Dios restaure su salud Y oremos por un milagro Y por David García Que será operado De un tumor En su cabeza Vamos a estar orando También Alejandra Quiroz Pido sus oraciones Por sanidad física Que el Señor Ponga su mano Sanadora Sobre mi cuerpo Y ya no sea Un impedimento Para servirle Amén Alejandra Dios Oirá tu plegaria Y nos uniremos A ti En oración Delia Besaldúa Besaldúa Por favor Oren por mi familia Especialmente por mí No sabemos Qué situación Vives Delia Pero estaremos orando Y Dios sabe Conoce tu corazón Y tu vida María Vargas Cerquera Buenas noches Por favor Pido oración Por mí Tengo mucho estrés Y por mi hija Tenemos muchas deudas Dios puede aliviarnos En toda situación María Magali Velázquez María Vargas Cerquera Dios es Dios De lo imposible Amén De la nada Hace todo Y de todo Hace nada Confiemos en él Amén Gracias Ruth Aguilar Pido oración Por mi salud Y por mi muchacho Para que regrese A la iglesia Es un adolescente Vamos a estar orando Por tu hijo Ruth Que Dios Pueda escuchar Tu voz La voz De una madre Que tiene Una gran Influencia En la familia En el hogar Y por eso Oras con fervor Por tu hijo Vamos Nos unimos a ti En oración Te voy a pedirte a ti Tomás Que tengas la bondad De dirigirnos en oración Por favor Donde quiera que estés Inclina tu rostro Que vamos a dirigirnos Al Dios De lo imposible Tu Dios Oremos Querido Padre Que tu bondad Y misericordia Pueda hacer Que tus oídos Se inclinen Para escuchar Cada una De las peticiones Que aquí Se han revelado Que tu Santo Espíritu Dirija Y dé paz Paciencia Tranquilidad A todas las personas De que tú estás Al control de todo Amén Y quieres que tus hijos Crezcan y sean bendecidos Y estén llenos de salud Pero Señor Sabemos que como seres humanos Pasamos por estas dificultades Por estas tristezas Y queremos Señor Comunicarnos contigo Para decírtelas De nuestro corazón Desde lo más íntimo Y que Señor Que las respuestas A cada una De las peticiones Así como los testimonios Que se han dado aquí Sirvan Sirvan solamente Para la honra Y la gloria De tu Santo Amor Amén Amén Que tú puedas tomar Cada una de las palabras Y puedas transformar Para que Los oyentes Los que vean Puedan Señor Sentir tu presencia Ahí donde están Que tu Santo Espíritu Los cobije Abrázalos con tu amor Llénalos de Confortalos Llénalos de paz Amén Y que Señor Podamos sentir Esa paz Que solamente Tú das Y que a pesar De las dificultades Señor Queremos que tú sigas Con nosotros Tomados de la mano Y caminando juntos Hacia la patria celestial Amén Bendícenos Te lo imploramos Con el perdón De nuestros pecados En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias Tomás Por esta hermosa oración Por poderosos testimonios Que no te lo contaron Tú lo viviste Y por eso Nos estás contando Cuán bueno es Dios El Dios de lo imposible Queridos Nos vamos a despedir No sin antes Pedirte a ti Tomás Que nos digas La promesa Para que durante esta semana Hasta la próxima semana Que nos vayamos a ver Meditemos en esta promesa Hagámosla nuestra En oración Para que veamos La gracia de Dios El poder de Dios Actuando en nuestras vidas ¿Cuál es esta promesa? Pues sí Sí es una promesa Pastor Pero Quiero recalcar La condición Más que nada De esa promesa Está en Efesios 3 Del 14 al 21 No vamos a leer Todos los versículos Ahí nos dice Todas las promesas Para conocer El amor La lechura La longitud Del amor de Dios Que va a ser Por toda la eternidad Que vamos a aprender Del amor de Dios Pero la parte Que quiero recalcar Como buen matemático Que somos En el asunto De que hay fórmulas Que son condicionantes Que son condicionantes Para que se puedan cumplir Ciertas cosas En matemáticas Tiene ciertas condiciones Inicia el versículo 14 Con dice Por esta razón Doblo mis rodillas Ante el Padre Y entonces Enumera todas las promesas Yo creo que Nosotros tenemos Nuestro propio trabajo De vivir la vida De oración De rodillas Con Dios Para estar Constantemente Comunicados con Él Y entonces Dios Nos estará derramando Todas las bendiciones Que Él considera Oportunas Para cada uno De nosotros Muchísimas gracias Tomás Qué palabras Gracias Que Dios Bendiga tu hogar Bendiga tus Metas Blancos De este año Y que El Señor Pueda Darte Grandes Y maravillosas Sorpresas En esa actitud De humildad Y de dependencia Que tienes Con Dios Que Dios te bendiga Abundantemente Gracias Pastor Igualmente Queridos Muchísimas gracias Por estar En este programa Que Dios Pueda También Guiar Tu vida Recuerda Que Él Es fiel No te dejará Ni te desamparará Él sabrá Cumplir su palabra Al pie de la letra Abundantemente Recuerda Que Él Es fiel Generoso Infinitamente Lleno de gracia Para ti Ahora Puedes Invocarle Y vivir En plenitud Esa vida De comunión De dependencia Con Dios En oración Yo me despido De ti Con la bendición De Dios Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén 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 empty